Pero tengo mucho más. Otro que se preparó, no sé si físicamente, pero sí en forma óptima a su equipo. Le falta un poquito, Caruso, dale una chance más. Alimenta el mito. No seas malo. Se alimenta él y alimenta el mito. Ricardo Caruso Lombardi, otra victoria más de Quilmes. En este caso, ¿recordás que le había ganado a Tigre el último fin de semana? Esto de alimentar el mito. Claro, es verdad. Fue un montón de clubes que estaban prácticamente terminados en cuanto a su historia. También se acaba de ir de Argentinos Juniors y mucho no pudo hacer. El hincha de San Lorenzo que tiene esa parte de agradecimiento para Concaruso te dice Sí, pero nos costó 10 fechas salir de la zona de promoción y San Lorenzo terminó jugando la promoción. Y es verdad. Sí, pero River la jugó y se fue la esencia. Sí, es verdad. Y además, esto de los méritos es indiscutible porque ha tomado equipos realmente en situaciones angustiantes y ha al menos dado esperanza en muchos casos. Con Quilmes también le pasó que terminó descendiendo, pero hizo una campaña bárbara. Estuvo a punto de salvarse en el final. Bueno, ayer fue victoria 2 por 0. Otra victoria en forma consecutiva en 4 o 5 días para lo que venía viviendo Quilmes de la mano de su ex técnico Blas Armando Junta. Sin victorias llega Ricardo Caruso Lombardi. Vuelve a brotar esa chapa de hombre que siempre puede. Y bueno, está logrando el milagro porque Tigre logró imponerse con los goles de Sebastián Martínez. Ayer pudo en una cancha realmente difícil. Quizá la condición de local lo beneficiaba en el partido con Tigre. Dos equipos que eran más o menos de iguales características. Ayer fue una gran victoria en cancha de Arsenal donde hasta para los equipos grandes es muy difícil marcar la diferencia. Allí Hiperdinger, Hiperdinger, digo bien, el segundo gol para un Quilmes que parece resurgir. Al menos empieza a sumar de a tres. Tiene seis puntos la llegada de Caruso Lombardi fue hace un mes. En dos semanas, dos victorias. No es poco. Las matemáticas le empiezan a cerrar a Quilmes que de esta manera supera a All Boys. Que supera a All Boys en los promedios y sale de la zona de desechos. Sale de la zona de desechos. Sale de la zona de desechos. Bueno, muy bien.